es muy importante cerrar ciclos entender que toda la energía tiene un tiempo de apertura un movimiento perfecto y luego tiene un tiempo de terminación y es tan importante que la energía empiece con un impulso con armonía y con claridad como que cuando la energía complete ese proceso podamos cerrarlo en paz bienvenidos todos y todas a esta meditación especial para cerrar ciclos para este cierre de año pero puede servirles para cerrar muchísimos otros ciclos ciclos de pareja ciclos laborales ciclos en un país ciclos conscientes ciclos emocionales ciclos de enfermedad hoy vamos a descubrir cómo cerrar de una manera armoniosa ordenada bonita ciclos para poder luego aperturar nuevos y maravillosos espacios interiores qué tal querida comunidad cómo se encuentran me da muchísimo saludos evelyn curia el que me pide que te salude te mando un saludo evelyn me da muchísimo gusto verlos desde donde se van conectando vamos enlazándonos desde texas desde los ángeles que padres estuviste en el curso muy buenas noches a todos me encanta irlos viendo enlazarse conectarse hola hola desde teotihuacán muy bien desde san juano desde qué pueblo san pablo de qué pueblo de teotihuacán desde san diego desde morelos me da muchísimo gusto hola marta desde colombia california lima perú hermanos peruanos desde la ciudad de méxico desde atlanta dallas desde la ciudad de méxico muy bien desde nuevo méxico mucha gente de la ciudad de méxico hoy desde chile la serena hola brígida alcaraz desde bogotá colombia argentina chimalhuacán magui hola hola cómo están si díganle que me invita claro que sí desde sonora desde hidalgo desde culiacán padrísimo desde michoacán y cuernavaca estado de méxico nicolás romero montreal canadá monterrey un gusto a toda la comunidad me encanta saludarlos porque es bien padre para mí es muy emocionante el sentir y el saber cómo tantas hay caramba el sentir y el saber cómo tantas personas nos podemos enlazar como tantas personas nos podemos conectar como el mundo va cambiando y la tecnología que tiene algunas cosas que son difíciles también nos va regalando la oportunidad porque yo así lo veo de estrechar vínculos y que ahorita yo prendo mi cámara y hay gente en muchísimas latitudes diferentes de repente me cuentan oye fer es que hago tus meditaciones mientras estoy trabajando para mí es maravilloso que mientras trabajan están haciendo meditaciones mientras no sean trabajos delicados no vayan ustedes a estar manejando un torno industrial o un reactor nuclear en springfield vean meditaciones y se les apachurra el botón pero me dan siempre la emoción y el gusto de fer es que escucho tu podcast este cuando salgo a correr este fer escucho muchísimo mucha gente es muy divertida que me dice fer me meto a bañar pongo el podcast este o cuando estoy limpiando acá se me hace hermosísimo la posibilidad que nos da este momento de la tecnología para poder establecer puentes vínculos y conexiones maravillosos vamos a entrar en materia el día de hoy vamos a hablar de los cierres de ciclos esto es bien importante que entendamos cuál es el propósito porque es necesario todo en el universo obedece a leyes superiores todo en el universo tiene unos principios que lo rigen ojo no hablo del planeta tierra hablo del universo estos principios son leyes espirituales que son leyes universales que son maravillosas mi próximo libro que ya acabé de escribir se llama ocho leyes universales y es justamente la descripción de cómo funcionan algunos de estos principios pero estos principios aplican a todo lo que se vive a lo pequeño a lo grandote a lo que se vive en el hemisferio norte en el hemisferio sur a lo que viven mujeres hombres niños ancianos espíritus todo aplica a estos principios universales entonces principios se nos enseña que el universo es mental se nos enseña que todo es energía y que nosotros podemos si es que lo elegimos podemos hacer un proceso de trabajo para hacer que la energía salga surja se abra en términos energéticos para poder abrir la energía en un nacimiento por ejemplo para poder abrir la energía en una boda porque es una nueva etapa para abrir la energía en un cambio de casa para abrir la energía de un nuevo negocio para abrir la energía de un nuevo año para abrir la energía cuando es nuestro cumpleaños que hay toda la energía se mueve la gente que va a cumplir años que está por cumplir años no se pierdan los podcast que ya grabé que están en spotify que están en youtube que están en ebox que están en apple que pueden escucharlos sobre el cumpleaños y sobre todo lo que implica abrir los ciclos de cumpleaños son gratuitos además les recomiendo mi podcast ha crecido muchísimo es un podcast muy escuchado gracias a todos ustedes y se llama a través de los ojos del vidente entonces a través de los ojos del vidente porque de repente hablas muy rápido a través de los ojos del vidente cuál vidente pues este vidente que está aquí entonces abrir los ciclos abrir los ciclos significa que yo toda la energía la voy a expandir para que como mi atrapazo para como mi ojito de dios desde un punto central se abra la energía y se expanda a todo alrededor pero también es muy importante el aprender que una vez que la energía ya cumplió su proceso una vez que la energía ya dio lo que tenía que dar una vez que el ciclo fue creciendo también nos toca con la misma gratitud con la misma energía con la misma intención cerrar ciclos y esto es bien interesante hay mucha gente que hace ciclos de apertura pero también es muy importante que aprendamos a hacer ciclos de cierre por ejemplo en el nacimiento tú naces es una apertura pero también hay un cierre de la etapa gestacional cuando una persona se casa pues hay una apertura a una relación de pareja un compromiso precioso pero también hay un cierre a la soltería cuando una persona se cambia de trabajo es padrísimo el nuevo trabajo que emoción pero también hay que cerrar el trabajo anterior hay que cerrarlo con gratitud hay que tener conciencia de lo que estamos cerrando porque cuando nosotros no cerramos dejamos hilos imagínense que tenemos como un como un suéter deshilachado y ese suéter deshilachado se va si yo no lo cierro los hilos se van arrastrando y entonces mi ciclo anterior se queda como enganchado como si nos engancháramos con una ramita así medio fea de del bosque de vallas o así se nos queda enganchado caminamos pero se desgarra nuestro suéter ese suéter no es un suéter de lana ni de algodón sino un suéter de energía y cuando yo empiezo un trabajo nuevo pero no es cerrado el trabajo anterior una partecita de mi energía del trabajo nuevo está atorada en mi energía del trabajo anterior si yo quiero empezar una una nueva etapa de vida en un nuevo país pero no cerré mi etapa en el país anterior o en el lugar anterior se queda un cacho de energía que no me permite avanzar queda clarísimo comunidad quiero por favor corazoncitos señales y si alguien quiere ser generoso esta noche compartir y etiquetar siempre viene bien acuérdense de los algoritmos si ustedes le dan me gusta mientras estoy transmitiendo y ahorita estamos conectados mil personas por ahí 900 y tantas si me dan me gusta ayudan a que el algoritmo exponencie y más gente sepa cerrar y más gente pueda crecer y de pronto es porque tendría que recomendar una masterclass de fer porque le estás viendo porque te sirve porque de pronto hay cosas que dices mira eso lo puedo aplicar y me viene mejor en la vida pues eso hay que compartirlo con los demás entonces si ustedes ahorita me regalan un me gusta le dan compartir ayudan a que esto pueda llegarle a muchas más personas luego entonces tenemos que aprender hola susy me da mucho gusto saludarte desde guadalajara me encanta muy bien entonces fíjense que necesario es que nosotros estamos muy duchos ya viene el 2023 que prepárate los calzoncitos rojos que hace el ritual que grita por la ventana que saca la campana que las maletas en la puerta ya que los chones amarillos todas las cosas que el alborreguito de la buena fortuna este la agüita bendita las flores todo el ritual de conatma que está buenísimo ya está todo muy bien perfecto pero antes de entrar en la energía desde el 2023 tenemos que cerrar el 2022 y tenemos que cerrarlo pulidito bien bordadito bien cerradito para que nuestra energía vaya con toda su fuerza al ciclo siguiente es esto clarísimo lo podemos entender todos muy bien es bien importante gente de nuevo laredo un besote que que linda es la gente de la frontera de verdad ahora en el curso de los ángeles hubo gente de tijuana de nuevo laredo del paso gente lindísima de mexicali me encanta la verdad que es un regalazo compartir con todos ustedes entonces fíjense qué importante es aprender y entender que tenemos que cerrar los ciclos para que podamos abrir ciclos nuevos y luego esta meditación que vamos a hacer ahorita la voy a encauzar hacia el ciclo al cierre del ciclo de este año pero tú entendiendo la meditación puedes editar y decir ah no voy a hablar sólo del año puedo hablar de un trabajo de una relación cuántas veces nos ha pasado yo creo que a mucha gente cuántas nos ha pasado que estás queriendo salir con alguien nuevo y no ha superado alex y entonces como queda un paso pero como que no porque lo extraño ay no qué flojera me da no cierra tu ciclo y luego arrancamos un ciclo nuevo no o de pronto es hoy es que hay una hay una posibilidad de negocio de trabajo buenísima pero es que no estoy seguro de dejarme otro trabajo y entonces mejor medio empiezo a medias no hay una palabra que a mí me la enseñó una amiga que se llamaba claudia y este me encanta y es la palabra pusilánime a como me choca esa gente que es tibia que es así como un fideo hervido de bueno sí bueno no bueno mejor arranco bueno mejor no arranco bueno nada hay que ser firmes en la vida hay que ser decididos hay que decir se acaba un ciclo y se acaba un ciclo y necesito avanzar gracias nancy me pone que tomó un curso conmigo para cerrar el año y fue increíble me da muchísimo gusto este año les voy a ir compartiendo unas cápsulas para ir cerrando el año esta es una meditación padrísima pero vamos a ir haciendo un trabajo personal que ya empezamos en la clase en la propuesta de lunes de la semana pasada y de hace 15 días que la pueden ver pero también les voy a proponer seis días de principio de año de trabajo para aperturar que eso se me hace algo bellísimo es súper bueno poder decir cierro con impecabilidad cierro con candadito cierro con cuidado y también abro abro con luz abro con conciencia abro con claridad me abro a la abundancia me abro al amor me abro a la vida bonita me abro al placer me abro al gozo es súper súper bonito me encanta que padre toda la gente que está contándome que cerró su año que les que les acompañe cerrar su año me encanta y también el año pasado les ayudé a abrirlo y es precioso porque fíjense que qué sentido tiene la lógica una persona de espiritualidad auténtica una persona que tiene un grado de conciencia real entiende hay yo quiero que me vaya bien sí pero quiero que le vaya bien a todos a mí si me dicen oye fer tú cooperas con tu comunidad muchísimo les das cosas gratuitas claro que sí y cosas de mucha calidad porque a mí me pueden decir lo que se les ocurra pero cada masterclass cada podcast cada vídeo en youtube tiene sustancia no soy un ventríloco de te voy te echo un choro 55 minutos no todo tiene un consejo una aplicación una reflexión un proceso de sanación y por qué lo haces muy sencillo porque creo que la vida está hecha para que a todos nos vaya bien creo que la vida está hecha para que todos podamos ir adelante y por supuesto si a la gente de mi comunidad le va bien yo soy feliz si una persona se va de viaje si una persona manifiesta una pareja si una persona se sana oye qué padre poder cooperar con los procesos de bienestar de la gente es una cosa es un regalo de la vida oye fer es que te encanta que les vaya bien sí me da muchísimo gusto cuando la gente le va bien y ojo lo comparto de una manera abierta pero igual si de pronto el taxista me cae bien me empieza a preguntar también le he hecho ahí su afirmación al taxista porque le vaya bien y mi dentista que le mando un abrazo porque se lastimó su brazo también ya me contaron le mando la buena vibra a mi dentista alfonso y mi contadora y la persona que es una super máster de finanzas les mando buena vibra claro porque me importa que a todas las personas les vaya bien cómo no si entiendo que estamos conectados y que cuanto más personas hay en el mundo vibrando alto el mundo es un lugar mejor y que cuando más personas están viviendo la abundancia hay un mundo más feliz para todos y que cuanto más gente sana no solamente sana de cuerpo sana de mente sana de espíritu sana de alma hay en el mundo más salud hay para todos claro si ayudo a una mamá ayuda a sus hijos si ayudo a un papá ayuda a su esposa a sus hijos si ayudo a un empresario ayuda a toda su comunidad si ayuda a una persona de oficina ayuda a todas oficinas ayuda un señor del taxi voy a ayudar al próximo pasajero que viene y eso se llama conciencia de unidad por supuesto que me importa luego me dicen es que si funciona lo que haces nombre tú creías que no funcionaba y nada más lo practico aquí para entretenerme cuando no tengo nada que hacer no todo lo que enseño funciona cuando se hace cuando se aplica cuando se lleva y me parece hermoso cuando la gente dice es que tomé un curso es que hice algo y me cambió la vida sí señores cambia la vida no sólo cambia la vida mi curso mi curso es un impulso es una matriz es una herramienta lo que cambia la vida es tu toma de conciencia tu proceso reflexivo y tu acción con lo que te das cuenta eso cambia la vida que tú digas hay las afirmaciones no 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 son las afirmaciones haz las afirmaciones apropiate de las palabras hay es que el curso de visualización que es una maravilla quien lo quiera tomar está online el de afirmaciones y el de visualización creadora entonces es que fer me funcionó me manifesté un súper galán como lo pedí así me apareció claro lo hiciste no solamente te pusiste para palotearlo lo aplicaste muy bien entonces necesario hay que cerrar los ciclos para abrir ciclos nuevos y hoy vamos a hacer una meditación súper bonita para poder cerrar ojo con gratitud para poder cerrar con conciencia y para poder cerrar en paz hay gente que dice ya cerré lo mandé a chiflar en la loma y nunca lo quiero volver a ver en mi vida porque es un hijo del tal por cual esos cierres no son precisamente mi estilo porque esos cierres hay mucho enojo hay mucha rabia hay muchas emociones y a veces tantas emociones no nos permiten hacer cierres correctos me pregunta marpao rabadán estrada quiero el curso de mente creadora el curso de mente creadora se va a impartir en vivo en la ciudad de méxico en enero y se va a transmitir online para toda la gente que lo quiera tomar con una súper transmisión quiero decirles el curso se da en vivo pero tenemos un camarógrafo gente de edición ahí en el salón la calidad de la transmisión del audio es preciosa es un espacio amplio hay un escenario están en los servicios que sepan todos el curso de mente creadora se imparte en la ciudad de méxico el 28 y 29 de enero por ahí esas fechas ya saben que los fines de semana se me van pero ahorita 28 y 29 de enero le atiné muchas gracias mimivimi bf entonces si alguien se quiere escribir pueden mandar este por inbox la información ahora si mente gracias la gente que hizo mente creadora en houston gente que hizo mente creadora en madrid gente que lo hizo en los ángeles gente que lo hizo en guadalajara en la ciudad de méxico es un curso que ha impactado positivamente la vida de miles de personas más o menos haciendo la cuenta el curso de mente creadora lo han tomado alrededor de 2800 personas en diferentes foros en diferentes formatos y ha sido muy muy potente así que si lo quieren tomar mira ya está diciendo gente que lo tomó en guadalajara la gente de puebla véngase a la ciudad de méxico son dos horitas manejenle tantito y de paso vienen a la ciudad se comen un tamal disfrutan de chapultepec pasean por reforma y toman el curso así que toda la gente que vive cerquita vénganse el curso a la ciudad de méxico gracias a toda la gente con sus buenos mensajitos ok vamos cuáles cursos doy en enero me pone rocío rodríguez doy chakras en miami 21 y 22 de enero mente creadora en vivo en la ciudad de méxico y voy a les estoy preparando un curso sobre cristales cuarzos y talismanes que es un curso padrísimo que saldrá seguramente la última semana de enero y ese es online entonces ya ya les iré platicando la la el calendario lo vamos a publicar mañana para que tengan idea de cómo va el primer semestre bueno vamos por favor gracias a adriana me pone que lo tomó en df y está en puebla y no se arrepiente muchas gracias gente que ya lo tomó que padre que padre esto porque si no es como este merolico loco cuenta historias no que historias la gente viene lo toma los que ya lo tomaron pueden por favor ayudarme nada más a poner fíjense gente que lo tomó en houston gente que lo tomó en guadalajara y cómo les fue fue muy padre verme en vivo muchas gracias para mí también supercurso eso ya gente inscrita colombia colombia me está haciendo ojitos colombia este año voy a ir a colombia nada más tenemos ahí un estamos platicando costa rica venezuela colombia para el primer semestre y el segundo semestre lo vamos a completar los otros lugares se inscriben por inbox mira me pone luni max 8 fui fue de dallas a guadalajara tomar el curso hay gente que va que fue de vancouver a los ángeles gente que viene de estado de nueva york a ciudad de méxico hay que moverse por el conocimiento padrísimo y este curso es la primera vez que el curso de mente creadora se va a transmitir online para la gente que le sea útil es la verdad que es súper súper padre muchas gracias a todos los que están mandando mensajitos de apoyo se me hace lindísimo ok listo señores porque me encanta la plática que me pregunten de hecho tengo muchas ganas y a ver qué les parece a la idea tengo muchas ganas de de repente hacer un online un en vivo perdón por instagram y por facebook y hacerlo de sesión de preguntas y respuestas porque hay muchas preguntas que de pronto surjan poner un tema a la mejor pareja relaciones tóxicas este la mala vibra y la brujería y hacer charlas abiertas pero hoy es nuestro día de hacer la meditación de cerrar ciclos y vamos a empezar con eso entonces les pido por favor que se coloquen en posición que respiren muy profundo mi querida rocío rodríguez de lagos de moreno te mando un beso muy especial vamos por favor vamos por favor a cerrar los ojitos vamos a sentir nuestro cuerpo a permitir que esté relajado y tranquilo que nuestro cuerpo se ponga en paz voy a sonar los símbolos y al escuchar el sonido de la campanita vas a inhalar muy profundamente inhalas profundamente muy profundamente y permites que el aire se vaya adentrando en tu interior en calma respirando con mucha suavidad entrando en conciencia contigo inhalando y exhalando con suavidad ahora te voy a pedir que te visualices en un espacio cómodo cómodo tranquilo y seguro para ti y si no puedes visualizar que sientas en tu interior la calma que tengas la sensación de estar en paz inhalas inhalas muy profundo muy profundo vas a percibir en el espacio eso que tú quieres cerrar en este caso vamos a percibir la energía las experiencias los días los aprendizajes que tuvimos en este año dos mil veintidós puedes percibir que es como una habitación llena de todo lo que aprendiste en este ciclo puedes percibir formas recuerdos sonidos aromas o sensaciones todo lo que hizo y todo lo que dio forma a este año para ti puedes percibir los grandes momentos los momentos difíciles los momentos muy agradables y los momentos que fueron desafiantes para ti que personas aparecieron en este ciclo que retos surgieron en este ciclo que cargas soltaste como tu vida mejoró cuantos regalos y bendiciones nuevas llegaron a tu vida en qué áreas de tu historia personal creciste en este tiempo puedes sentir que recuerdas los lugares en los que habitaste los viajes que hiciste el tipo de trabajo que llevaste a cabo todo aquello que fuiste experimentando sintiendo y viviendo en este año quizá hay algunas sensaciones complejas y otras muy agradables tal vez hay algunas sensaciones incómodas recuerdos difíciles pero también sin duda hay momentos muy alegres experiencias llenas de gozo y de luz y lo que te pido es que puedas sentir percibir apreciar las muchas facetas de este año saber que como toda experiencia tiene partes muy luminosas muy bonitas y otras partes que son complejas que duelen que lastiman que cuesta trabajo digerir pero todo fue parte de este ciclo lo bueno lo malo lo feo lo maravilloso todo es parte del aprendizaje de este ciclo y desde tu interior sintiendo el contacto con tu corazón vas a decirle a este ciclo me quedo con los aprendizajes conservo los recuerdos más lindos y los mejores momentos tomo de las dificultades las lecciones que me dejaron de las circunstancias adversas y las experiencias dolorosas me libero y guardo con respeto el aprendizaje y el crecimiento que me dejaron en mi interior le doy un lugar a este ciclo agradezco por lo mucho bueno y acepto como crecimiento lo complejo y lo difícil ahora quiero cerrarlo para continuar con aprendizajes amorosos con conciencia clara quiero cerrar este tiempo para crear el espacio hacia lo nuevo quiero cerrar este tiempo para abrir mi energía hacia aquello que está por venir honra para este ciclo honra para lo mucho bueno que me dejó honra para mí por haberlo experimentado y vas a sentir de alguna manera que cierras una puerta que cierras un candado que cierras una ventana que completas este tiempo de un modo muy consciente y después haces una inhalación profunda dejando allá ese ciclo que dejaste y volviendo pacíficamente poco a poco al aquí con tu energía lista para contactar con algo bello con algo nuevo inhalamos muy profundo exhalamos largo y suave y vamos abriendo nuestros ojos en paz cuéntenme por favor cómo les fue qué tal están pulgarcitos corazoncitos manitas besos señales brocaseñales por favor de los brocafans eso padrísimo en una o dos palabritas cuéntenme cómo fue es claro les da paz les da serenidad uy saludos a Perú qué ciudad más bonita el Cusco Perú saludos a Cusco Perú qué bonita ciudad muy bien me van contando Margarita gracias Sofía gracias bien corazoncitos me encanta me encanta saber qué les es útil ahora fíjense qué importante esta meditación es una meditación un poco anticipada estamos empezando diciembre en realidad el ciclo de diciembre se va cerrando pero no se termina de cerrar así hasta el 31 de diciembre entonces esta meditación es útil muy útil pero yo les sugiero que la hagan hoy que a lo mejor la semana que entra echen otra repasadita y así y a lo mejor ya 29 30 31 hagan la definitiva porque todavía hay partes de este ciclo que no han acabado ahora esta misma meditación la pueden utilizar para trabajos la pueden utilizar para relaciones de pareja la pueden utilizar para casas si ya me cambié de casa cierro el ciclo agradezco mi casa vieja la pueden utilizar para etapas de la vida de ya acabé la universidad y entonces ahora me voy a abrir a la vida profesional es muy importante que le saquemos provecho que le saquemos provecho a esto es bien importante por supuesto ustedes creen que no voy a hacer un podcast de fin de año claro que sí voy a hacer un podcast padrísimo de trucos rituales para cerrar el año la palabra turco no me gustó de tips y de rituales para cerrar el año que va a ser algo muy muy útil por supuesto que lo voy a hacer muy bien querida comunidad me encanta les mando un abrazo padrísimo importante antes de que se desconecten importante no se trata solo de ay lo lindo del ciclo no los ciclos son complejos la vida es compleja no mala compleja yo me tuve que caer para caminar entonces tomo el aprendizaje de haberme caído y el gozo de caminar tuve a lo mejor que besar cuatro ranitas para encontrarme a mi princesa bueno pues agradezco a las ranitas y a la princesa es que para poder titularme de la carrera hubo materias que reprobé y materias que me saqué excelencia pues las que reprobé también me enseñaron y las que saqué excelencia también porque si no caemos en esa espiritualidad chafa del librito de cinco minutos y en esas espiritualidades todo es bonito y perfecto no señores hay momentos duros hay años que decimos que la canción con este año que ya cabe porque ya quiero el cambio de switch y tenemos que aprender a honrarlo en totalidad buenísimo clarísimo este miércoles tenemos un podcast bien padre acuérdense mañana sale nuestro podcast que va a estar espectacular no les voy a contar el tema pero se los sugiero y se los comparto muchísimo les recuerdo también importantísimo estamos en este proceso de cierre de año no se pierdan las clases gratuitas de los lunes que son súper bonitas la de este lunes si no la han visto se las recomiendo doble y curso de meditación curso de visualización curso de afirmaciones están online así que lo pueden tomar por ahí les mando un abrazo muy fuerte estoy muy agradecido y ustedes todos ustedes son parte de lo mejor que este ciclo me ha dado alcanzamos hoy en transmisión mil trescientas personas conectadas que fue maravilloso maravilloso de verdad mil doscientas perdón mil doscientas personas conectadas un beso bendiciones y luz y gracias por compartir bye bye